Y si no bajas bien la cremallera, con el hocico, poco a poco, van empujando y se asoma la llena y se mete dentro. ¿Cuántos ñus pueden haber aquí? Miles y miles, ¿eh? Más de un millón, quizá. Yo no digo nada. Yo creo que le tengo un poco de esto a las alturas. Tengo que activo. ¡Hostia, f***! Y cuando estoy allí está lleno de mosquitos. Me han picado otras veces y me ha rayado bastante, sinceramente. ¡Hostia, f***! ¡Viva! ¡Viva! Bueno pues ya hemos dejado Sanengeti atrás, acabamos de llegar al nuevo lodge en Undutu, creo que se llama la zona, así que vamos a ver que tal, dicen que este sitio es muy bonito, ahora os iré mostrando, mirad que bonito el lugar, es muy bonito, wow, ah, esto es vodka, vodka no, vodka no, vodka no, lemon juice, lemon, green, de cielo este, ¿sí? Venga, vamos a probarlo Ah, esto es muy de jengibre Y concentrado, eh, guau, jengibre fuerte, un buen shoot de jengibre, ¿esto me va a depurar a mí o no? Esa es de trago pique Esto que es neuroprotector, neutro Mira cómo se está grabando, es de gracia ¿Cómo es esto? Aquí la habitación de este lodge, me encanta que todos los hoteles tienen cuadros de este estilo Huele un poco a que te huele a ti, tío A humedad A humedad, eh A humedad A cerrado A cerrado y a humedad Mira, graba esto Silvato de emergencias Hostia Y por aquí nos han puesto plátanos, anacardos Y alguna cosilla más Una buena botella de agua, de cristal Dicen que para lavarnos los dientes nos han puesto también, mira el letrero de lavarse Hostia, son ñus, tío Lávate los dientes y frótate bien la espalda, como un buen ñu A ver, lo vamos a abrir aquí Ah, como un gatillo Bueno, el baño está bueno también bastante bien Obviamente hemos estado en mejores hoteles, pero no está mal Mejor que las últimas duchas del campamento Total Porque es un campamento de guerra militar Total Que estamos ahí en una tienda de campaña Y hay que ducharse o en el otro Que caigan gotitas, nada más Yo elijo Cruz, que son los leones Vale Solo un intento Lánzala así Y lo haces así Cojo y luego hago así Y la vaso a la devuelvo, vale Vale O sea, tú el león y yo cara, ¿no? Sí, tú la cara del señor Y yo... Taca, taca, redoble de tambores Bien Cruz Ha tocado el león Me quedo con la habitación que yo quiero No sé por qué Os lo juro Siempre gano en estos juegos En el piedra, papel o tijera En lanzar una moneda O sea, siempre gano O sea, cada vez que me dicen Lo echamos a suerte Es como que digo Vale, voy a ganar La sopa esta de banana Nos la ponen en todos los sitios La verdad Y está buenísima Y no sé lo que llevará Lo voy a preguntar Aquí tenemos la comida Bastante bien Patatita, ternera Y una salsa de pimienta Y a ti te han puesto pimiento Que no te gusta Relleno de pollo Es que eso es gratis Es que eso es lo único que yo me dice Estaba muy rica la comida Estaba muy buena Eso sí Muy buena Pero un poco de frote Hemos preguntado Que obviamente Eso no tiene un animal Pero a ver de qué era Es un fósil de este animal Es un fósil de este animal Pelorobis Sigue leyendo Pelorobis 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 Sí, pues eso Increíble, ¿eh? Sí, sí Esa es, Miguel Imagínate qué bicharraco había aquí Aquí en África, ¿no? Eso era peor, ¿no? Que lo puso Buah, mirad qué grande era, nene Con tal Por si acaso Aparece algún león por aquí De camino a la habitación Y había antes una manada Espera, te la voy a grabar un momento Que no te le daba nada Una manada de impalas durmiendo Justo aquí Al lado del cometón Hay un montón ahí Durmiendo Bueno, pues nada Ya estoy en la cama Aquí con las mosquiteras Y la verdad es que hace falta Porque aquí hay un montón de mosquitos Estaba antes cinco minutos fuera En la recepción Que es la única zona Que funciona el wifi Lo cual no me gusta nada Porque para salir Tengo que llamar como a los guardias Si quiero ir Por la noche Y cuando estoy allí Está lleno de mosquitos Me han picado tres veces Y me ha rayado bastante Sinceramente Así que no me gusta mucho esta zona Por eso Porque uno, no hay wifi No puedo trabajar bien Hay muchos mosquitos Donde solo tengo acceso a wifi Y no sé Aquí nos han puesto dos noches Yo creo que sobraba una Pero se me empieza a hacer Un poco larguillo el viaje Y esto es verdad Porque, bueno Yo a lo mejor con cuatro o cinco días Tengo suficiente Y otras personas Pues necesitan a lo mejor Quince días para disfrutar De un viaje O cuanto más Mejor Y yo por ejemplo Pues no Yo soy una persona Que tampoco es que me encante Viajar muchísimo Como un loco Si no me gusta ver cosas Como estas Y para verlas Hay que viajar Pero yo por ejemplo Con cuatro o cinco días Sé que hubiera tenido suficiente Nos hemos venido En total creo que quince días O más Pero ya se me hace muy pesado Aquí tenemos dos noches Y luego tenemos Creo que otra más O dos más Bueno, a ver qué pasa Mañana dicen que nos han preparado Una sorpresa Que yo ya me la estoy oliendo Por lo que han ido rumoreando Y no me gusta Como sea lo que me estoy imaginando No me va a gustar ¿Lo vas a hacer o no? Pues no sé Porque no me hace ilusión O sea, por qué hacer Porque a otras personas Les guste O sería un sueño Pero si no es lo mío Hacerlo por hacer Lo veo un poco tontería Si lo hago es Pues venga Me he perdido saldrío Por hacer algo Pero no es algo Que vaya conmigo De wow, me hace feliz Yo soy una persona Que me gusta mucho Realmente hacer las cosas Porque las quiero vivir O porque me hace feliz Y no para aparentar ser feliz O para aparentar que me divierto ¿No? O sea que mucha gente hace cosas Por aparentar Una falsa felicidad O una diversión falsa también Porque al colectivo Porque a la gente Eso, wow, les encanta Bueno, ya veréis mañana Pero no sé Si lo haré o no Y creo que va a ser Lo que yo creo Pero sí, hombre También hay que contar La parte que menos Me está gustando Del viaje Porque no todo va a ser Wow, una maravilla Increíble 100% recomendado Pues si estáis viendo La serie de vídeos Y estáis hasta aquí Viendo este minuto de vídeo Pues que sepáis Que hay cosas Que no molan tanto ¿No? Como las rayeras Que te puedes pegar Por los mosquitos Yo he perdido las gafas En otro hotel También me las he dejado Que me las acaba de comprar Hace 3 meses Y bueno Y eso Que hay cosillas Que no molan tanto Pero bueno Es lo que hay La verdad Tengo ya ganas De estar en mi casa Con Cairo Y con mi novia Y estar ahí tranquilo Chao Hasta mañana Que vamos a ver El amanecer ¿Vale? Hola 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 Huele raro esto Huele raro esto Lo van a secuestrar Aquí Toma vaya portazo Porque no salga Bueno chavales Que os toméis un café De camino al safari Dicen Oye vosotros Estarán preparados aquí Un cafelito De camino al safari ¿Tienes? 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 Yo prefiero el café Si tienes Sí ¿Tienes café? ¿Tienes café ahí? Sí Estamos en mitad de la sabana Alrededor de los nus Y delante de un globo Que lo están inflando Yo creo ¿no? Como un hinchado O algo Un hinchado Un hinchado Mira Nos va a caer el rayo Yo no digo nada Yo creo que le tengo un poco de esto a las alturas Tengo que el tío Lo que falta Me hagas sorpresita ¿no Carlos? A lo mejor lo atraviesa un pájaro Si la atraviesa mal vamos chaval Y la cigüeña esa Con el pico ese La cigüeña europea ¿Y para arriba o para abajo? Para abajo O para arriba como un globo ¿no? Esperemos que sea un buen amanecer Porque está súper nublado No sé yo Está muy nublado Sí, sí, sí Ok Coge, coge por favor Esto lo me hace a esa foto Thank you ¿Y el paracaídas? El paracaídas No sabemos ni usarlo No lo da Le damos a todo Falló Bueno como podéis ver En esta misma empresa de Globo Se ha subido también Barack Obama Will Smith Y el presidente de Tanzania Así que nada Vamos a probar con ellos A ver qué tal la experiencia No es algo sinceramente Que yo tuviera ahí como un check De wow Tengo que hacer esto en mi vida Me había un poco de sorpresa Pero creo que puede estar muy bien Porque es una experiencia bastante guay Eso sí Yo tengo un poco de miedo a las alturas Sinceramente Tengo un poco de vértigo y demás O sea que Si lo hago yo Cualquiera que se lo esté pensando Que le haga mucha ilusión Y dé un poco de miedo Pues que sepáis que Vamos Si lo he hecho yo Que me da vértigo Pues para arriba De hecho Esta es la primera empresa De Globos Que salió en Tanzania En esta zona de Tanzania Muy bien Hay luego como 6 o 7 más Y esta es la primera Los Globos más antiguos Yo le pregunté ayer Le dije ¿Pero esto es peligroso? Ah sí Y me dijo A ver Toma Toma ¿Qué te dijo? Joder Que todos muertos Toma Y yourself Spain Spain Welcome Spain Ok I just need your undivided attention Just for the next few minutes After this briefing You'll have a few minutes To take pictures Before we float away So my name is Frank I'll be your pilot I'm going to let you know Exactly what's going to happen So let me start off With a couple of ground rules Ok La verdad es que del 0 al 10 De nervioso estoy Un 4 Sinceramente Un 40 era Un 4 No sé Tengo la sensación de que Pues ya ves tú ¿Sabes? Pero no soy como Creo que muy consciente De que voy a estar A tomar por saco Allá arriba No sé Es una sensación de entrar Porque hostia Me da un poco de respeto Pero La verdad es que estoy nervioso Jajaja Hoy no sé También disfruté Toda la adversidad ¿Qué pasa? Nohy no sé Quite pasa Novy novencia Hoy no thé Miren que petardazo, tú. ¿Y yo qué? ¡Oh! ¿Y yo esta mierda? ¡Madre mía! Se van por su nuevo juguete. ¡Ya estamos! ¡Ya hemos arrancado! ¡Ya está! ¡Jajajajaja! ¡Toma! So, I'm going to take some photos of this camera throughout the flight for you. You see the camera here? Chavales, la cámara allá arriba. Okay, you can smile if you want. ¡Qué vértigo, me cago en la hostia! ¿Estás dando? A mí de momento no, eh. ¿No? A mí tampoco. A mí tampoco. A mí me estaba grabando. Mira, mira el amanecer allí. ¿Dónde está? Lo único que es el mosquetón que llevo yo, que me voy balanzando, que flipa, miren. So, one minute will be high, and next minute will be down to the world peace level, okay? So, solo dos pies.... Okay, if we touch? Eso es, okay Ya has dicho, casi, que toca. oh my god maybe just put your bag on the seat just in case You guys are good? For the grace For the grace For the grace For the grace Okay It's okay? Yes And now go up Wow It's a fish It's a fish, right? Wow, my face Let's see the face How are you guys doing? Over there? Yes, so good Yes Yes We're in the country I'm at the waist Are you at the waist? Yes, I'm at the waist Well, look at the waist Look at the waist The waist The waist The waist The waist The waist How is it? Thank you Look at this It's the waist It's the waist It's the waist Yay! Congratulations You're welcome You're welcome You're welcome José Carlos 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 Rios You're welcome You're welcome Congratulations No Pero muy curioso Como avisa Mono De los huevos azules Se llama así Mono de huevos azules No, es que está en la casa El leopardo está en casa Está en mi cama Te han puesto una crema de mero Se huele a mero Huele a pescado Huele a sopa de mero, tío Dale Huele a sopa de mero, tío A ver, ¿cómo lo pruebo? Con el cuchillo No, no, mete la cuchara que cojas bien Con el arroz y todo, que asco, que luego sabe todo eso Una crema de mero con salsa arachina esa Salsa rosa Vamos a coger una ¿Quién se atrevería a comérselo? Bueno, pues últimos días en Dutu Ahora nos dirigimos a Ngorongoro Son... mirad por ahí la manada de cómo correr Anoche habían un montón dormido ahí Ahora nos dirigimos a Ngorongoro Voy a desayunar algo de fruta principalmente Agua, creo que hay algo de cine Y listo, estábamos algo cansados Porque estamos durmiendo muy poquito estos días Realmente en este viaje dormimos poco Porque todos los días madrugamos mucho Y aunque no estamos andando nada Que creo que es lo peor del viaje Sinceramente, que no estamos caminando mucho A mí me falta movimiento de pasear todos los días Mis 15.000 pasos a buen ritmo Porque obviamente aquí no puedes salir a caminar mucho Puedes andar por aquí por el hotel En los que estés Pero como en línea recta prácticamente Porque no puedes meterte hacia adentro Ya que dentro pueden haber animales Y está prohibido Y quizás es lo que noto que falta Un poco, lo que es más movimiento Y yo lo noto muchísimo Tanto en el cuerpo Como en yo sentirme mejor Porque al final un safari es ir mucho en coche Joder, mirad, esto hemos pedido lo mismo He pedido 3 huevos revueltos Y Carlos otros 3 huevos revueltos Ahí me ponen Esta cantidad Vale Para que se vean Sí, vale Y a Carlos Hasta arriba Que le han puesto por lo menos 5 A mí me han visto que me sabrá ya prote Claro Que como llevo la de Procis en la mochila La han captado Están diciendo que compremos Tanzanita Que tienen ahí Tanzanita Que es una piedra preciosa Que solo está aquí en Tanzania Y que se va a acabar Pero no me interesa mucho Estamos viendo a ver si me llevo algo de recuerdo La verdad es que tienen un montón de cosas Huele un montón a madera Pero muchísimo O sea, estas flores están guapas, eh De madera el rinoceronte Todos los animales estos Utensilios de cocina también Con el rinoceronte A lo mejor llevo uno de estos A mi hermana Estás viendo todo lo que hay Un montón de cosas Máscaras O no sé qué es eso Colgantes o no sé Platos Tienen muchos Yo una taza como la que vi A ver si encuentro los de madera Pues al final no hemos comprado nada Y acabamos de llegar a otro hotel Hay piscina también Y yo el plan que propongo ahora Es dejar las cosas Tomarnos un café No, un café Y comer E ir a la piscina a entrenar Hay que entrenar sí o sí Tengo que seguir caminando Y tengo que seguir entrenando glúteos Glúteos Bueno, y todo el cuerpo Bueno, pues llegamos a la habitación Ahí está Eco, tío Esta habitación es más grande Suelo liso Dos camastros Esto para dejar las maletas Baño municipal Pero está bien O sea, bueno A ver Caza fuerte Para la tanda lista Está bien, está bien Ducha, Dios Cuánta amplitud de duchas En serio, vamos Hay que haber por lo menos Diez personas duchándose Las duchas de aquí De estos hoteles Me hicieron dar cuenta Que la mayoría son un set Enormes Vamos a tomarnos un café Y yo creo que Estaría bien entrenar un poco hoy Hemos pasado todo el día En un coche sentado O sea, yo literal Que notaba los glúteos aplastados O sea, pero literal En cuanto Teníamos un momento Para bajar Para hacer pipí O lo que fuese Pues me ponía a caminar bastante Subir escaleras si habían Porque de verdad La necesito He visto una guitarra aquí Le falta una cuerda Pero vamos a ver Si se puede tocar algo Bueno Va a faltar una cuerda Bueno Va a faltar una cuerda La primera vez que vemos elefantes tan cerca No habíamos visto todavía Elefantes muy cerca Y aquí tenemos los elefantes jubilados Bueno, aquí estamos con la cena Que tienen de todo Y mirad Ojo a lo que vamos a decir ahora Vamos a analizar este plato de comida Que nos han puesto aquí Por una parte tenemos aceitunas Que son protectoras ¿Vale? Luego tenemos la patata Que sería neutra, ¿no, Carlos? No, la buena patata Pero con el aceite Pero si lleva aceite de oliva Sería protectora, ¿no? Y esta Esta no está frita, ¿no? Esto está como al horno un poco Pochado ¿Esto cómo lo pondrías? ¿Protector o neutro? Está en air fryer En air fryer Sería protectora Frita Sería Neutra Dañina incluso, ¿no? Era neutro Protector E inflamatoria Eso es Esto está como un papá Luego tenemos La La verdura Que sería protectora A menos que lleve aceite de girasol El pollo neutro Por supuesto, ¿no? El pollo neutro, ¿no? Toda la carne neutra Toda la carne neutra Toda la carne neutra Y... Y el tomate megaprotector Junto a la aceituna Que es megaprotectora Aquí tenemos analizado En... Con el nuevo... Algoritmo Algoritmo De Carlos De Carlos Bueno, pues ya nos vamos De Tanzania Vamos ya para casa Que estamos ya un poco Cansaditos Yo al menos Tengo ya ganas de volver Aquí estamos Con la música que nos ponen En este avión Que es de... De la casa fantasma, parece, ¿no? A ver si puedo poner aquí un poquito la canción Más fuerte La canción de... De... Catar a Airways Airways ¿Es Airways? ¿Es Airways? Airways Pues Catar a Airways Que miedo da, tío Yo con esto me despego, ¿eh? Yo me pongo reggaeton, chaval Hasta llegar Tío 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 Gracias por ver el video.